Hola a todos, soy Desiree y me falta un pie Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablaros sobre mi libro Lo único incurable es una es ganarte y vivir y además al final del vídeo os traigo un sorteito el primer sorteo del canal voy a sortear 4 libros así que estar atentos hasta el final del vídeo y antes de empezar quería invitaros a todos a que os suscribáis a mi canal, botoncito rojo y también que me sigáis en mis redes sociales que os la dejo por aquí abajo Bueno, este es mi libro, lo publiqué hace un poquito más de un año, el 5 de junio de 2018 y la verdad es que estoy súper contenta porque ya va por la segunda edición la verdad es que, bueno, he ido a un par de ferias de libro, a firmar ejemplares y también a presentarlo en varios programas, pero lo que más feliz me hace es los mensajes que me llegan pues de vosotros, de personas que lo han leído, que les ha gustado y sobre todo que les ha ayudado a superar sus propios problemas Bueno, la verdad es que yo en ningún momento tenía pensado como, vale, voy a escribir un libro y lo voy a publicar y va a ser así, así o asado sino que fue un poco que se dio la ocasión por varias razones primero porque teníamos que acordarnos de todo lo que había pasado en el accidente ya que teníamos un juicio y claro, como los juicios pues pueden ser tanto en dos años como en tres como en cinco pues teníamos que estar preparados para tener toda la información en el momento en el que tuviésemos que ir a declarar también por otra parte lo escribí porque cuando estaba así un poco pues eso, con depresión pasándolo mal por el tema del accidente mi psicóloga pues intentaba que yo le contara como lo estaba viviendo que lo que me pasaba como me sentía y yo no era capaz de abrirme entonces me recomendó que para un poco como forma terapéutica que lo escribiera escribiera todas las sensaciones todas mis vivencias y de esa manera pues incluso me podría ayudar a mí misma porque al ver todo lo que había ocurrido y todo lo que quedaba por venir pues era como una especie de autoterapia además a mí siempre me había gustado escribir desde pequeñita y es verdad que las cosas que que tengo sobre la gimnasia ya las tenía escritas entonces fue un poco recopilar toda esa información que yo tenía de cuando era gimnasta porque el libro habla mucho sobre el deporte y también fui haciendo como entrevista a mi familia porque había cosas que yo no me acordaba de cómo habían pasado o de cómo ellos lo habían vivido entonces fui haciéndoles preguntas lo primero que hice me acuerdo que fue cuando yo estaba en Inglaterra fue buscar en internet editoriales españolas porque claro yo pensaba pues que tenía su manuscrito y claro como yo todavía no había publicado ningún libro lo primero que tenía que hacer era ponerme en contacto con una editorial la verdad es que no recibí muchas respuestas me desilusionó un poco porque es verdad que envié como más de 100 mails posiblemente y me contestaron muy pocas algunas me contestaban que no estaban interesadas algunas me contestaban que un manuscrito así era muy difícil de publicar porque las historias personales como que no se venden tanto y luego otras me pedían más información o me pedían igual que les enviara el primer capítulo para que leyeran pues más o menos como estaba redactado y bueno pasaba el tiempo y a la vista de que nadie se ponía en contacto conmigo y parecía que nadie quería publicar mi libro lo que hice fue buscar en Google de nuevo que es lo que tenía que hacer y entonces me di cuenta de que me había saltado un paso que era ponerme en contacto con una agencia literaria lo primero que me propuso mi agencia que es Silvia Bastos que está en Barcelona fue empezar por un concurso ¿vale? entonces había un concurso en el cual si tú ganabas el premio era que te publicaba el libro una editorial y además te daban un premio económico y llegó un buen día que recibimos un mail de la agencia Temas de Hoy la editorial Temas de Hoy que es del grupo Planeta y entonces la agencia me comunica pues que están interesados sin publicar mi libro y ya ahí empieza todo el proceso empieza todo el tema de hacer la portada me hicieron un asesino de fotos porque como veis salgo con la procesión deportiva la que tenía antes con la que empecé a hacer atletismo luego te mandan diferentes estilos de diseño te preguntan más o menos cómo te gustaría que fueran la letra así que bueno esta primera parte la he explicado un poquito para si alguna persona se está planteando publicar un libro pues para que sepa más o menos cómo es el proceso y yo la animo desde aquí a que lo intente por lo menos que no siempre es fácil sobre todo si es tu primer libro publicado porque es como que entrar en el mundillo es lo que más cuesta pero yo creo que es una satisfacción personal inmensa y bueno ahora os voy a explicar un poco cómo está dividido de qué trata para empezar deciros que obviamente es una autobiografía porque habla de mi historia de mi accidente de mi recuperación y está contada pues en primera persona y con saltos en el tiempo pues decir es una historia lineal pero de vez en cuando pues voy recordando cosas de la gimnasia los valores que me dio el deporte de élite para poder aceptar mi situación por ejemplo es una parte en la que explico un campeonato en el que no tuvimos muy buena suerte con mi trío nos salió mal el ejercicio y estábamos súper tristes porque siempre entrenábamos muy duro para ese ejercicio y al final salió mal y digo a medida que salgo del tapiz sé que algo está mal y mientras me abrazo mi entrenadora me acuerdo de lo mucho que he aprendido de mis experiencias como gimnasta te levantas después de caer respiras y continúas porque uno empieza a atentar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos mi padre ya estaba avisado de todo lo ocurrido por lo que subió corriendo al gimnasio donde me encontró tumbada en el suelo con la pierna muy doblada y completamente descolocada lo primero que le pregunté fue si me la iban a cortar y él por supuesto me dijo que no que aquello no era nada que si estaba rota me operarían y si no me la escayolarían tras darme un beso volvía por el coche y se iba en la ambulancia hasta el hospital esto me lo contó mi padre porque yo no me acuerdo yo como que desde el primer momento intuía que era algo más que una simple lesión y entonces mi mente como que me estaba preparando para algo que sabía que iba a venir o sea yo creo que es algo espectacular porque mi cuerpo como que ya lo sabía ¿vale? a pesar de que fue una lesión que no tendría por qué haber acabado en la amputación de mi pierna mi mente ya me estaba preparando de hecho yo por las noches soñaba que estaba corriendo con una prótesis bueno hablo también de todo el proceso de la recuperación de ponerme la prótesis de volver al colegio me costó mucho volver al colegio porque no quería que la gente me viera así quería esperar a que me pusieran la prótesis para poder ir ya caminando sí que es verdad que durante los primeros meses estudié en mi casa venía la psicóloga y me hacía los exámenes oficialmente como para vigilar que yo no copiara mis amigos me pasaban los apuntes yo tenía claro que yo no quería perder el curso porque si no pues iba a ser más complicado porque tenía que adaptarme a una clase nueva nuevos compañeros y demás pero obviamente pues no fue fácil y también por último hablo un poco de mi etapa final de una vez me ponen la prótesis ya como empiezo a adaptarme a caminar con ella luego a correr me voy a estudiar fuera a Reino Unido y ya como vuelvo a la vida normal como antes del accidente yo estaba súper ilusionada porque sabía que me iban a poner la prótesis y entonces empecé a ver vídeos de cómo era cómo iba a ser mi vida con las prótesis aquella noche vi por primera vez algunos vídeos de cómo sería mi nueva vida una vida con pierna prótesica Adrián que es mi fisio nos había proporcionado alguna información general de aquel mundo desconocido para nosotros yo ni siquiera me había parado a pensar que había personas que caminaban sin piernas es verdad que yo no sabía bueno a mí cuando me dieron la noticia yo pensé que yo iba a vivir el resto de mi vida en una cama de hospital o en una silla de ruedas vale que es un poco dramático pero es que yo no sabía que había o sea que se podía poner prótesis además cuando me lo dijeron no sabía si me iban a amputar muy poco mucho y claro hay gente que si tiene un muño muy pequeño no se puede poner prótesis entonces cuando me dijeron que iba a poder caminar con una prótesis aunque parezca una tontería o sea yo me sentía la persona más afortunada del mundo porque decía voy a poder caminar entonces y bueno unos detalles más del libro es que tiene esta ranjita yo no sé como se llama la verdad en la que me escribieron algo de nacid de Irene Villa me hizo mucha ilusión porque Irene Villa fue la primera persona amputada que conocí me vino a visitar a Galicia y bueno pues para mí es un ejemplo a seguir y al mudenacid porque se volcó muchísimo con mi situación me invitó al Skull Gym y entonces me escribió el epílogo que es súper bonito la verdad ahora os voy a explicar cómo es lo del sorteo voy a sortear cuatro ejemplares dos en Youtube y dos en Instagram vale os dejo aquí la foto de Instagram donde tenéis que comentar tenéis que etiquetar a dos amigos vuestros vale que no sean cuentas falsas ni famosos vale que sean amigos amigos y en Youtube pues me podéis comentar pues por qué os gustaría tener el libro o leer mi libro vale y será una semana de sorteo así que el próximo domingo pues daré los ganadores así que mucha suerte espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chao chau